Música Buenas tardes Gracias Tu cuerpo y tu boca Tu cuerpo y tu boca No hay otra No hay otra No hay otra Eres tú la que me encurca No importa si es con luz O en la oscuridad No hay forma No hay forma No hay forma Cuando tú te pones loca Loca si te siento Si te siento Loca si te tengo Si te tengo Hago un minuto de silencio Que te voy a comer Que te voy a comer A piso A piso Besos son de verdad Besos son de verdad En el cuello En el cuello Si no En el cuello Si no En el cuerpo Todo tu cuerpo Tu cuerpo Yo quiero comer No comer a besos Quiero 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 tocarte Tocarte en todas partes Todas partes Quiero 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 Y te lo Debo hacerte Hacerte toda Eso no hay otra No hay otra No hay otra No hay otra Eres tú la que me importa No importa si es con luz O en la oscuridad No hay forma No hay forma No hay forma Cuando tú te pones loca Lo que así te siento Lo que así te siento Lo que así te tengo Hago un minuto de silencio Que te voy a comer Que te voy a comer Que te voy a comer A pisos Besos son de verdad Besos son de verdad En el cuello En el cuello Si no En el cuello Si no En el cuerpo Todo tu cuerpo Tu cuerpo Yo quiero comer Que te voy a comer Que te voy a comer A pisos A pisos Besos son de verdad Besos son de verdad En el cuello En el cuello Si no En el cuello Si no En el cuerpo Todo tu cuerpo Tu cuerpo Yo quiero comer Tomar besos Todo tu cuerpo Tu cuerpo es un caro conmigo Mi compara besa Mi compara besa